¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Muy buenas a todos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Hola amigos! Voy a empezar este vídeo con una brutal noticia para nuestro querido Barcelona. La venta de Chad y Riyad deja al Barça varios millones que van a ser muy importantes referente al tema del fair play. ¡Vamos a por ello! Pues bien, el Barça recibe varios millones de euros por la venta del central marroquí Chad y Riyad. El club inglés hizo oficial el fichaje del central, cuyos derechos compartía el Betis con el Barça. El club azulana autorizó la operación para ingresar y por el overbooking de centrales que hay. Chad y Riyad ya es nuevo jugador del Crystal Palace, y una operación en la que el Barça saldrá enormemente beneficiado. El club blaugrana cedió al central zurdo al Betis una opción de compra cercana a los 3 millones de euros y manteniendo a futuro el 50% de la plusvalía de un futbolista que ahora se ha vendido por unos 15 millones de euros más variables. La operación hará ingresar al Barça más de 8 millones de euros, ya que el Betis ha ejercido la opción de compra para venderle a la Premier League. Un ingreso que computará antes del 30 de junio y ayudará enormemente a cerrar el balance con posibles beneficios. Chad y Riyad salió del Barça el pasado verano porque Xavi Hernández no iba a apostar por él. El exdirector deportivo del Barça Ramón Planes vio la oportunidad para llevárselo al Betis y formalizó una operación que ha acabado generando beneficios importantes para las dos entidades. Chad y Riyad se salió del Betis. Su progresión no pasó desapercibida. De hecho, el director deportivo del Barça Deko comunicó al entorno ya en el mes de diciembre que deseaba repescarle este año, pero la irrupción de Mikafay y sobre todo del canterano Kubarski hizo que finalmente el club blaugrana se decantara por vender al futbolista de forma definitiva. Los más de 8 millones de euros que percibe el Barça pueden verse incrementados porque el traspaso también se ha cerrado con algunos variables que pueden engrosar aún más la venta en los próximos meses. El Barça pierde a un central zurdo muy interesante pero acaba recaudando un dinero que también será clave para el límite salarial de la próxima plantilla. Chad y Riyad, una vez cerrada la operación, confesó que estoy muy contento de unirme a Crystal Palace. Me interesaba venir aquí por la historia del club y por la liga en la que juega. Me han contado cómo han jugado este año y creo que se complementa perfectamente con mi forma de jugar. El club tiene jugadores de alto nivel que son jóvenes y yo he venido aquí para seguir su misma trayectoria para crecer como ellos han crecido aquí. Pues bien, como hemos escuchado, la venta de Chad y Riyad al Crystal Palace va a dejar al Barça más de 8 millones de euros que van a ser muy importantes para el fair play financiero. Seguimos con la actualidad de nuestro Barça. Vito Roque adelanta su pretemporada para convencer a Hansi Flick. Vamos a por ello. Pues bien, Vito Roque adelanta su pretemporada para convencer a Hansi Flick. El brasileño ha acudido este viernes a la ciudad esportiva Joan Gamper para entrenar. Vito Roque ya trabaja en la ciudad deportiva Joan Gamper. El brasileño ha recortado sus vacaciones para adelantar la pretemporada y tratar de convencer a Hansi Flick, que a priori cuenta con él. Ojito a esta información. Si otras aseguraban que Hansi Flick lo quería acudido, esta información y un medio culé muy importante asegura ahora que el entrenador alemán al principio cuenta con él y lo va a probar. La llegada del nuevo técnico ha provocado un giro radical en su situación. Pues si Xavi seguía en el banquillo, Vito Roque tenía todas las papeletas para marcharse, como desveló su agente. Ahora con el nuevo entrenador empieza de cero, aseguraba André Curie. Y lo hará desde el primer día, aunque no estaba citado hasta el día 8 de julio, sin compromisos internacionales, ni Copa América, ni Juegos Olímpicos. El tigreño será uno de los pocos futbolistas en activo. Una ventaja para el brasileño. Vaya gesto de Vito Roque. O sea, tenía vacaciones hasta el 8 del próximo mes y el chaval viene a la ciudad deportiva para entrenar. Tremendo. Este chaval tigreño, el que está mostrando una actitud brutal antes de llegar al Barça, era titular con la selección brasileña y ahora se pierde los Juegos Olímpicos y la Copa América por culpa de Xavi. La verdad es que Legarense se ha comportado con este chaval como un auténtico sinvergüenza. Ahí lo dejo. Por cierto, la noticia de última hora. El delantero tigreño internacional con España, Ayose, ha sido ofrecido al Barça. Sin embargo, el club blaugrana no le interesa este jugador. Y ahora seamos con el temazo principal. Última hora. Bombazo mundial. Neymar al Barça por Rafinha. Varias fuentes de Arabia Saudí aseguran que Lalilal le va a proponer al Barça en este mes de junio el tribuque de Neymar Jr. por Rafinha y sin dinero de por medio. Deco ya lo sabe y lo está hablando con Hansi Flick. Las mismas fuentes afirman que Neymar quiere volver a jugar en el Barça la próxima temporada y está dispuesto a hacer un sacrificio económico brutal. El crack brasileño quiere ser el nuevo líder del Barça y tener una tremenda rivalidad con Kylian Mbappé en la liga la próxima campaña. Os digo una cosa. Neymar que tan solo tiene 32 años, incluso más joven que Kevin De Bruyne con una brutal preparación física con el staff de Hansi Flick sería sin duda no solamente el mejor jugador del Barça sino de la liga y también de Europa. ¿Os imagináis a la Minyaman en la banda derecha y Neymar Jr. en la banda izquierda con Hansi Flick? Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Gracias!